Tras 37 días de permanecer allanadas las instalaciones del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario INDA, como resultado de la acción legal emitida a nivel nacional por parte del juez 22º de Garantías Penales de Pichincha, este martes 6 de julio del año en curso, la Unidad de Delitos en Contra de la Administración Pública de la Fiscalía Distrital de la SOAI procedió al levantamiento de los sellos colocados en toda la documentación física e informática de las oficinas del INDA en la ciudad de Cuenca. Nosotros aspiramos que durante los días de esta semana, empezando desde hoy, se puedan liberar al mismo tiempo ya documentos importantes de la ciudadanía, trámites y que nos permitan atender ya desde la próxima semana en forma diligente, en forma metódica. La demora en el proceso de retiro de los sellos y comenzar con la indagación de la documentación que necesite ser de análisis penal, a decir del fiscal, fue por la falta de decisión del juez 22º del Pichincha. Se ha recibido recién la orden del señor juez vigésimo para poder levantar los sellos, eso lo tenemos que hacer con una orden judicial y recién nos ha llegado la orden y estamos cumpliendo la orden del señor juez. Las denuncias por actos de corrupción en las instalaciones del INDA continúan, sobre todo en lo que tiene que ver con la adjudicación de tierras que ya tenían dueño. Bueno, básicamente las quejas de la gente es la demora en el despacho de su adjudicación. Bueno, existen trámites desagados de tres, cuatro años, esa es la generalidad de las denuncias que hace la gente, las quejas. Otras tenemos la adjudicación de predios que ya tenían escritura registrada en la respectiva institución, también adjudicaciones en bosques protectores y áreas protegidas. Por otra parte, con los equipos disponibles, los técnicos del INDA han elaborado un plan emergente por parroquia para atender los trámites más urgentes en estas zonas. Mientras, las investigaciones para determinar casos de corrupción en la entidad continúan, con la intervención de un perito informático y documentólogo. Atendiendo las que tienen más demandas de los usuarios y en orden estrictamente cronológico, eso nos va a permitir evitar que haya cualquier tipo de incidencia interna o externa para preferir algunos trámites. Este trabajo se cumplirá en cuenta reloj, pues de los seis meses plazo para la tramitación de los títulos de propiedad y luego a entregar las competencias del INDA a la Secretaría de Tierras solo quedan tres meses. Cabe recalcar que solo en el Azuay existen 6.000 títulos de propiedad por tramitar y en el Austro unos 20.000. De allí que se han coordinado actividades con los estudiantes de los últimos años de arquitectura de las universidades de Cuenca y demás profesionales para cumplir con esta meta.